Aprende a hacer un fantasmita de globos, yo te digo cómo se hace paso a paso. 5 pulgadas blanco, inflamos, 4.5, amarramos, 2.60 blanco, inflamos, amarramos juntos los dos globos, así. Burbuja redondita, doblo de esta forma, jalo hacia arriba y giro, 1, 2, 3. Voy a repetir el proceso, burbuja redondita, jalo hacia arriba y giro, 1, 2, 3. Va a quedar algo así. Ahora voy a medir tres dedos, giro, cortamos y hago nudo en la parte del final. Corto el exceso. Globo 160 blanco, inflamos. Solo inflamos lo suficiente a una mano, de esta forma. Voy a amarrar y voy a amarrar un lado con el otro de esta forma. Corto excedente. Voy a girar de esta forma. Queda algo así. Tomo esta pieza y esta y lo voy a pasar por aquí a que salga uno de un lado y otro del otro para que sean las manitas del fantasmita. Dibujamos los ojitos. Hacemos un número 6 y pintamos dentro del número 6. ¡Bú! Chapitas. Lo que me sobró de 160 blanco, inflamos, amarre. Dos dedos, hago twist, cortamos y amarro de nuevo. Me queda una sección así pequeñita y voy a cortar los sobrantes. Pegamento para globos. Pegamos. Y listo. Ya tengo un lindísimo fantasmita. ¿Qué te pareció? Dime si te gustó en los comentarios. ¿Qué otra cosa te gustaría que hiciera con globos? ¡Gracias!